Cristian, Cristian ¡Omigatruz! ¡Toro! ¡Toro! Eso sí que... Me voy a desmayar yo aquí también. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ahora sí, con esta inyección de alegría... ¡Tos mexicanos! Porque sí, hay que vivir la vida ahí. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe a vivir la vida. Así que vamos.